Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si somos aquí, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val. Y chicos, hoy día voy a estar reaccionando a la petición de uno de mis suscriptores. Se llama RockerPeluche114. Muchísimas gracias por dejar tu petición. Él me está pidiendo que reaccione a C&RED de Architects. No lo he escuchado. Hace tiempo que no estoy tan pendiente de lo que ha estado sacando Architects. Así que vamos con todo a verlo porque adoro esta banda. Acaba de empezar la canción. Uff, el VLAJ. Uff. Literalmente, acaba de empezar. Uff. 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 Amor, que dices. Uff, eso está cherdotando. ¿Es el riff? Están pasando demasiadas cosas Están pasando demasiadas cosas Están pasando demasiadas cosas ¡Uy! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué rico Breakdown! ¡Dios! ¡Guau! 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 ¡Uy! ¿Qué? No pensé que nunca había escuchado esta canción. ¡Guau! 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 ¡Guau!